Es un tema que todavía no hemos terminado de evaluar. Él tuvo una lesión ahora hace unos tres días acá en el entrenamiento, volvió a tener una subluxación del hombro izquierdo y se le mandó a hacer una resonancia magnética. En el transcurso del día de hoy probablemente estamos recibiendo el reporte de esa resonancia. Vamos a estar evaluando si hay algún daño nuevo a nivel de tejidos que le dan estabilidad a la articulación del hombro izquierdo. En dependencia de eso se tomará una conducta en cuanto a si el caso va a ser quirúrgico o se va a manejar por la vía conservadora, pero sí existe la posibilidad de que por tratarse de un arquero tenga que ser una solución quirúrgica la que se tenga que llevar. Sin embargo, vuelvo y repito, hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión. Estamos esperando el resultado de los estudios. Para la semana próxima evaluar ya cuando estemos allá en la escuela, revisar el caso, hacer las interconsultas pertinentes y definir.